En la presentación de la web han participado el concejal de deportes Antonio Navas, el presidente del club baloncesto Zona Bahía, Marcos Rodríguez, y el coordinador de cantera y escuelas municipales del club Emilio del Moral. El presidente del club se expresó en la misma línea y señaló que se trataba de un paso lógico en su pretensión de convertirse en un referente del baloncesto en San Roque. Por su parte, Emilio del Moral indicó que esta web servirá como punto de unión con los deportistas y con el pueblo de San Roque. Se trata de una página muy sencilla, dividida en distintas partes que la hacen muy dinámica. Este era un paso lógico, la página web va a ser el referente del club en cuanto a contacto con los usuarios. Y de esta manera el club quiere seguir avanzando, cada vez queremos tener más opciones, queremos organizar más cosas y convertirnos un poco en el referente que queremos ser del baloncesto en San Roque. La página web lo que intentamos es servir de punto de unión con toda nuestra estructura y así mismo con el pueblo de San Roque. Es una página muy sencilla a la cual se puede entrar a través de www.zonabahia.es y lo que lo hemos dividido en varias partes. Son todas muy dinámicas y lo que pretendemos es que tenga actividad toda la semana. Tenemos la parte de historia del club, donde hablamos de la creación del club hasta la fecha. La temporada actual en la cual se nombran todos los equipos y todas las sedes en las que trabajamos, incluidos también los horarios de entrenamiento. Hablamos también del primer equipo, tanto masculino como femenino, resultados, competición, calendario, etc. Y después una parte del blog, por así decirlo, que es la información que va surgiendo en el club diariamente. El concejal Antonio Navas aplaudió esta iniciativa ya que supone ofrecer a deportistas, a sus familiares y a los aficionados un nuevo servicio y mucha información referente a torneos y entrenamientos. Estamos hoy aquí para presentar una de las nuevas opciones que nos dan un club de nuestro municipio, en concreto Club Baloncesto Zona Bahía. Estamos aquí con el presidente y un directivo, Marcos Rodríguez y Emilio del Moral, para presentar esta nueva opción que se le da al ciudadano, en este caso una página web, donde el usuario puede ir visionando las variedades de torneos y entrenamientos que van haciendo los pequeños. El Club Baloncesto Zona Bahía entrena en la actualidad en el pabellón de San Roque Casco de la estación Pueblo Nuevo y Bahía en Puente Mayorga. Cuenta con un equipo senior masculino y otro femenino, además de cadete masculino en la estación, infantil masculino en la estación y el casco, infantil femenino en el casco, pre-mini mixto en Pueblo Nuevo, casco, estación y puente, mini-basket mixto en Pueblo Nuevo, casco, estación y puente, y peque-basket mixto en Pueblo Nuevo, casco, estación y puente Mayorga.